¡Y mandando más corazones nuevamente! ¡Ahora vuelven con más fuerza! ¡Roxevita, corazón de ruido de los cardenales! ¡Un gallo en esta banda! ¡Es la dupla arrolladora! ¡Para Estudios Truenos y Que! ¡De la mano con AGP Producciones! ¡Y con todo el cariño para todo el juego! ¡Gracias! 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 Gira, gira esa pocherita Gira, que gira esa pocherita Gira, que gira esa ganderita Gira, que gira esa pocherita Sabor Gira, que gira esa pocherita 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 ¡Qué lindas canciones! ¡Qué lindas melodías! ¡Todo el blog profesionalismo! ¡Pero se añadís el ritmo! ¡Va y la chiquita! ¡Cosa chiquita! ¡Dame la vueltita! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Vamos yo y listo banda! ¡Ese pasito! ¡Pisa pa' un piso! ¡Pisa duro! ¡Buena cosa! ¡Para nuestros amigos en Urubamba! ¡Ollanta y Tambo! ¡Qué lindos carnavales! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Chiquita bonita! ¡Qué lindos carnavales! Carnavales, Fultimales, Lulostro